Buenas tardes, Héctor Gómez de la Cortina, director general del Instituto Municipal de Arquitectura de Celaya. Exposición próximamente, señor. Viernes 22 de julio, mi querido Juan, 5 de la tarde, en el Museo de Historia de Celaya, ahí en Calzada Independencia. Es una exposición sobre numismática, muy interesante. Vamos a tener piezas del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, aportadas por coleccionistas. Algunas de ellas ya son parte del acervo del instituto, pero algunas otras son piezas que van a estar en exhibición, que son propiedad particular y que nos las van a prestar precisamente para exhibirlas. Colección de celayenses. Así es, efectivamente, de celayenses. Y pues los invitamos, la entrada es libre, se inaugura, como ya te dije, a las 5 de la tarde, el viernes 22 de julio. Va a estar un mes la exhibición. Y pues los invitamos para que nos puedan acompañar, para que puedan conocer la relevancia que tiene la numismática para nuestro país. ¿Aproximadamente cuántas monedas sabe usted que se vayan a mostrar? Son aproximadamente 30 cuantos. Aproximadamente 30 monedas. Como te digo, de distintas épocas. Y ahí se va a dar una explicación. Gracias. Gracias. Gracias.